... Aquí, vamos, vamos, a ver, vamos en enlaces. ¿Qué tal amigos de Quintana Roo? Mi nombre es Antonio Atolini, como atolio, pero con doble T, y estoy en la comunidad de Señor, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Justo ahorita aquí en el domo municipal estoy acompañando al diputado federal Luis Alegre Es el presidente de la Comisión de Turismo, pero más allá de que sea un diputado federal Es un tipo honesto y comprometido porque vino aquí al domo de señor a platicar de un proyecto muy interesante El 18 de septiembre se va a presentar por primera vez en la historia la constitución política del estado de Quintana Roo Traducida al maya Estoy ahorita aquí en este domo y me estaba platicando ahorita de una de las personas que hacen la traducción Que la mitad de las personas aquí no hablan español Entonces tenemos que hacer traducciones simultáneas para que una persona que los representa a dos mil kilómetros de aquí Mil quinientos kilómetros de aquí, que es en la Ciudad de México, pues la gente pueda entenderlo Si eso es difícil, ahora imagínense lo que sería para tener acceso a la justicia Una constitución traducida al maya significa también tener peritos especializados y abogados de oficio Que puedan también hablar maya, leer y escribirlo para poder darle acceso a la justicia A personas que por su origen, por su cultura, por su historia, no hablan español Pero son tan mexicanos como nosotros Entonces estamos aquí con el diputado Luis Alegre de Morena Para platicar sobre esto en esta bellísima comunidad de señor en Quintana Roo Me parece una extraordinaria idea y ese es el tipo de compromisos Que desde lo simbólico se traducen a lo concreto y a lo material Yo soy Antonio Tolini, me despido, mandalos un gran saludo Agradeciéndole a Cancún Channel que esta entrevista salga para que todo el mundo la vea Me despido, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!